Buenas noches, buenas noches, buenas noches, vengan ya, buenas noches, buenas noches, bienvenidos al lugar, y en tambor, venezolano, he venido aquí a tocar, y en tambor, venezolano, bueno para protestar, en Barbés, en Brooklyn, Barbés es un sitio icónico de Brooklyn, donde muchas bandas alternativas tocan, hace como 20 años, claro, no nos escapamos a la basura, porque la basura es parte de la vida tambien, me vinieron a buscar, me vinieron a buscar, bueno, estuvimos haciendo un show, aquí, hoy, con mis canciones, acompañado por Franco Pina, que es un colaborador de hace 20 años, y bueno, es un sitio icónico, fantástico, donde hemos tenido muchas vivencias, tocando música loquísima, y que nos hace que nos acompañe. Yo traigo flores en el medio, de la madrugada, para encantar a mi niña, que me espera en la sabana. La música es algo con lo que yo existo, yo, así como respiro, así hago música, y yo creo que la mayoría de los músicos que estamos metidos en esto, es así, solamente tu tienes que sentirlo como una necesidad física. Bueno, tengo en Nueva York ya 22 años, y bueno, me vine, en principio para aprender música, yo me vine porque había una cantidad de géneros y de gente que yo sabía que me podía ayudar a encontrar mi camino. ¿Por qué Nueva York? Nueva York tiene una cuestión, que es que las comunidades están abiertas a experimentar la diferencia. Tú te tiñes de una cantidad de colores y de posibilidades que en otras ciudades no habría. No es necesariamente mejor que otros sitios, pero hay una cantidad de espacios para uno aprender y meterse, insertarse. Música Mi niña gusta bebido, pero no ha sido otra vez. Música Música